En tus manos Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Te golpiste, me cansé De te a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale de bebé Pero dale de bebé Ya lo pasado, pasado No me interesa Se te sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Hoy Y ya todo No me interesa Ay mira si te quise Eso fue cosa del pasado Ya no me duele Que tú no estés a mi lado Eso fue ayer Eso fue ayer Por eso no me interesa Es una pena Por eso digo amor a Dios Yo tengo quien me quiera Lo nuestro ya pasó Seguro que sí Estoy aquí Yo estoy aquí Michel Robles El varón Oh 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 Oh